Después de ser brutalmente humillada por tres mis sopitas ra... Oye, ¿esto ya vimos? Porque sí, eso lo vi de... No, tú lo publicaste en Twitter. Desgraciado. Y yo lo vi. Y le di retweet y todo. Este no lo vimos en Street, pero yo lo vi. ¿Saben lo que pasó ese día? Jugué y no sé cómo hicieron. Se unieron. Ah, bueno, yo estaba en el server extranjero. Y ellos me encontraron. Y así, me mostraron el culo. ¡Ay, ese clip! ¡Mauriceón!